Y también viene el portafolio de oportunidades. Si hay mucha gente que no recibe COVID-19, no recibe COVID-19, si tiene necesidad. ¿Tú eres beneficiaria de oportunidades? Sí. ¿Y a qué te dedico el cambio? Pues Marasca. ¿Cuánto ganas con maestro? No creo, porque eso es mucho. Quincenal, o sea, ganas como ocho o nueve mil pesos al mes. Yo la verdad no sé por qué alguien ganando, no sé, pero no sé por qué alguien ganando diez mil pesos al mes. Usted para ser incluida seguramente lo dijo, el ingreso de la preciosa, así que yo que mucho gusto le aviso su caso, porque el programa de oportunidades debe ser para la gente pobre. Usted no está en relación con salud. No sé por qué alguien ganando, pero no por eso que dijo la presidenta, nos vamos a callar, de pedir lo que queremos. Esa es su técnica, ¿no, presidente? Maestra, yo le suplico que me dejen apoyar a la gente que se lo preciosa. Aplausos. 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 Aplausos.